Descálzate, desbócate Sube al hore de tu vocación, lugar del encuentro del amor Al monte de la relación, que da sentido a tu vida Descálzate, desbócate, mercedaria ante el misterio Descálzate, desbócate, contemplarlo en la salsa Déjate por su eco quemar, envolver en su fascinación Por la amorosa fidelidad del Dios único y trino Descálzate, desbócate, mercedaria ante el misterio Descálzate, desbócate, contemplarlo en la salsa Salta al margen de los caminos, toca, restaura, redime y salva Dejando la libertad de Dios en las fronteras del mundo Descálzate, desbócate, descálzate Ante su merced Hoy oí su llamada y escucha el llanto del pueblo El dolor que grita Descálzate, desbócate Descálzate, desbócate, mercedaria ante el misterio Descálzate, desbócate, contemplarlo en la salsa Descálzate, desbócate, demócratar Descálzate, desbócate, descálzate Como quema este don que llevo por dentro Es tu llamada a ser luz en medio del pueblo Derramando gota a gota tu misericordia Como rocío que empapa, refresca y conforta Es tu misma pasión que siento en mi pecho Es tu llama de amor que me quema por dentro Yo no puedo escapar de sentir lo que siento Yo no puedo evitar el rendirme a tu fuego Cada día procuro sumergirme en tu seno Escuchar tu palabra que me abre al sendero Me interpreto en la vida tus actitudes y gestos Me descubro inmersa en tu grande misterio Es tu misma pasión que siento en mi pecho Es tu llama de amor que me quema por dentro Yo no puedo escapar de sentir lo que siento Yo no puedo evitar el rendirme a tu fuego Hoy me pides rigor, empeño y audacia Ser signo visible de tu amor entrañable No guardarme reservas en mi entrega diaria Proclamando con gestos la salvación añorada Es tu misma pasión que siento en mi pecho Es tu llama de amor que me quema por dentro Yo no puedo escapar de sentir lo que siento Yo no puedo evitar el rendirme a tu fuego Yo no puedo evitar el rendirme a tu fuego Toda la vida de fe se entiende en el camino En proceso constante configuración amante Toda la vida de fe se realiza en el camino En seguimiento amoroso de Jesús el Señor En camino como discípulos testigos de su ser De su presencia viva y real Toda la vida de fe se prueba en el camino En acogida serena de su santa voluntad Toda la vida de fe se prueba en el camino Disposición total de caminar hasta el final En camino como discípulos proclamando su palabra Con gestos redentores en clave de carisma Toda la vida de fe se entiende en el camino Toda la vida de fe se realiza en el camino Toda la vida de fe se juega en el camino Toda la vida de fe se prueba en el camino Toda la vida de fe se bien llévame Señor a tocar tu misterio quémame en la llama de tu amor eterno purificame y envía en misión sagrada en abrazo constante con lo que más amas quémame Señor con tu llama hazte mi instrumento de renovación con mis pies purificados pisaré tierra sagrada y los pobres recibirán tu bendición tu fuego en mi ilumine hasta mis entrañas desatenudos de engaños y desganas conduzca mis pasos por caminos de esperanza y alargue mis manos en gestos de hermandad